Este año se fue la profesora que por más de 20 años estuvo haciendo peluquería y bueno, queremos ver algún docente en esa área, también puede ser barbería, la parte de estética. Para eso específicos que estamos pidiendo hoy, que la gente mande currículum, los puede traer a la biblioteca en el horario de 14 a 17 y si no, los puede mandar por correo electrónico también a culturalbellavista.com También estamos abiertos a otro tipo de cursos, de docentes, de talleres puntuales que se puedan dictar. Siempre hay algún horario disponible en algún salón, entonces estamos dispuestos a todo eso porque estamos viendo de renovar un poco la actividad que estamos haciendo en el Centro Cultural y apuntar, como dice su nombre, a lo cultural. ¿Cuál es la idea de comenzar cuándo con los distintos talleres, los distintos cursos? Y empezarían en marzo, eso se va viendo en función de las inscripciones que van a ser 27 y 28 de febrero y primero de marzo, acá van a ser las inscripciones y en función de eso cada docente va viendo bien cuándo comienza. Habitualmente han sido siempre en marzo hasta noviembre, primeros días de diciembre. Pero también puede darse el caso de talleres puntuales, de gente que diga, bueno, yo quiero hacer un taller, no sé, de cuatro sábados o un taller que va a ser tres veces a la semana, pero solamente tres meses. Bueno, todo es bienvenido, estamos abiertos a todo eso. Empezamos el año pasado con ferias, luego una exhibición de cine, otra de música y bueno, ya probamos que los vecinos se acercan, que la gente le interesa, tenemos propuestas y bueno, la idea de este año es de ir consolidando esos espacios. Y además para que también abrir, tenemos ideas ahora para marzo, para el mes de la mujer, en fin, la idea es que la gente que viene acá, es gente que de pronto al Florencio o al Centro Cultural Gobi no va porque le parece lejos, entonces es como acercar a la gente del barrio a un centro que les pertenece, ¿no? Que nos pertenece. Y también vale la pena también decir del trabajo que se está haciendo en la biblioteca, de ayornar la biblioteca, de renovarla, se está haciendo un trabajo de descarte, contamos con dos bibliotecólogas que están trabajando con nosotros, que son Rosario Moliné y Liliana Gross, y que han hecho un trabajo fantástico, que bueno, por supuesto hay que consolidarlo, ¿no? Y afirmarlo. ¡Gracias!